hola aileen aquí traigo pues el vídeo de ayuda primero que nada vamos a ir verificando todo lo que necesita resolver que dice por aquí yo espero que se vea bien dice resuelve pues un mismo sistema de ecuaciones con los métodos gráficos y de igualación cuál sería el más sencillo nos dan las dos ecuaciones y te piden despejarlas en este caso ojo cómo se despejan cada una de ellas vean aquí ya las escribí previamente para que sólo las despejes de manera rápida ojo siempre en este caso tú solo vas a pasarlas en este caso es el dejar solito al 3 y vean este triaje es igual el 9 queda de este lado si 9 este va a cruzar y va a pasar a menos 5 x ok cruzará con signo contrario y el menos 3 está multiplicando va a pasar dividiendo quedará así y de esa manera ya está despejada lo mismo con la del lado derecho pondrías que es igual pongo el 15 ok este 4 x cruzará y va a pasar menos 4 x el 2 está multiplicando a lo ayer va a pasar dividiendo así desde esta manera nosotros ya tenemos por así decirlo las dos despejadas que son las que te están solicitando aquí en esta zona ok en la primera parte que te dice que ibas a escribir esas dos entonces de esta manera aquí va a ir la primera si la primera ecuación que sería aquí 9 menos 5 x entre menos 3 ok y en la parte de abajo iría 15 menos 4 x entre 2 esas serían las respuestas de ahí ok luego si te das cuenta en este caso si si te das cuenta nos piden las coordenadas aquí para la recta 1 en este caso para la ecuación 1 y para la ecuación 2 y nos dan los puntos que significan estos puntos ojo que el primero que nos dan es el punto 0 como algo o sea nosotros debemos de agarrar y tomar 0 coma y eso es lo que vamos a encontrar cómo vamos a responder esta primera parte y luego nos piden el otro punto que tiene que ser el 3 coma algo que debemos de encontrar para la otra recta debe de ser el punto 0 coma algo y el punto 2 coma algo ok esas son las respuestas que van a ir aquí en estos espacios como las vamos a encontrar si en este caso de cómo las vas a encontrar sustituyendo vamos a sustituir estos valores aquí o sea y es igual a 9 menos 5 por y aquí va el 0 0 cierro el paréntesis entre menos 3 esto va a ser igual a 9 5 por 0 pues me va a dar 0 entre menos 3 esto es igual a en este caso sería 9 menos 0 pues es 9 entre menos 3 ok aquí este es un 3 luego 9 entre 3 pues nos va a dar 3 pero nos va a dar un menos 3 entonces aquí ya tenemos el primero de manera que aquí el número que va es menos 3 ok ahora si nos vamos al otro hacemos lo mismo que es igual a 9 menos 5 pero ahora va un 3 entre menos 3 ok esto es igual a 9 menos 5 por 3 nos va a dar 15 entre menos 3 ok esto es igual a 9 le voy a quitar 15 o sea me va a quedar menos 6 ok menos 6 dividido entre menos 3 esto menos entre menos va a dar más 6 entre 3 da 2 lo que significa que aquí va a dar más 6 lo que significa que aquí va a ir un 2 así tú ya vas a poder completar estas dos de aquí de manera que aquí va a ir un menos 3 y aquí va a ir un 2 ok bueno de esa misma forma tenemos que contestar las del lado derecho aquí sería y es igual a 15 menos 4 por 0 ok entre pues 2 esto es igual a 15 menos 4 por 0 pues es 0 dividido entre 2 15 le quito 0 pues me da 15 y lo divido entre 2 cuánto nos va a dar esto en este caso la mitad de 15 7.5 de manera que aquí va 7.5 ok entonces ahora haciendo la otra y es igual a 15 menos 4 por 2 ahora es por 2 me falta dividir entre 2 esto es igual a 15 menos 4 por 2 es 8 8 y lo tengo que dividir entre 2 esto va a ser igual a 15 le quito 8 pues en este caso me va a dar 7 si 7 entre 2 esto debe de ser igual a la mitad de 7 que debe de ser 3.5 ok entonces aquí va a ir un 3.5 ok ahí verifica que todo sea correcto que nos dice esto que aquí van a ir esas dos respuestas aquí va 7.5 y 3.5 ok de manera que aquí pues ya tenemos todos los puntos ahora sí puedes agarrar y graficar los aquí ponemos el primero que es 0, menos 3 0 está aquí y el menos 3 está aquí entonces ese punto va a ir aquí vean ojo lo voy a hacer un poquito para que se vea mejor y luego el otro punto es 3 y 2 3 y 2 o sea 3,2 entonces aquí está el 3 y subo 2 aquí este de aquí obviamente va a tener pues esta esta línea que tú debes de trazar obviamente con tu regla para ser más exacto puedes utilizar una regla si aquí perdón que estoy utilizando esta que tengo por ahí de manera rápida un poquito viejita pero pones tu regla y trazas tu línea ok trazas tu línea ya que tienes tu línea ubicas el otro 0 7.5 el 0 y hasta el 7.5 aquí debe de estar el después del 7 vean aquí está el 6 7 justo a la mitad y luego 2 3.5 2 3.5 por aquí más o menos y ya que están esos dos pues lo único que haces es tomar tu regla y unir a esos dos puntos aquí así ok ok vamos a suponer que pues hemos trazado bien lo que significa que este punto de aquí donde se están cortando estas dos líneas aquí es justamente donde está la solución aproximadamente podemos por así decirlo deducirla ahí dice grafica las dos rectas en el plano cartesiano y extiendelas hasta encontrar un punto de intersección ahí está el punto si nosotros checamos el punto probablemente si yo hice bien mi trazo por así decirlo y todo está bien el resultado podría ser en este caso 3,2 ese es un ejemplo si el resultado es 3,2 nuestra respuesta debería de ser correcta si es un poquito menos porque es aproximado también podría ser correcta dice utiliza una aproximación cuáles son las coordenadas del punto entonces ojo no llega no llega al 3 lo que significa que puede ser el punto puede ser aquí en este caso 2,9 o sea 2.9 aquí le ponemos una comita y la altura debe de ser 1.8 o 1.9 ok ese puede ser el punto donde estos dos están cortando o sea aquí la coordenada tú le puedes poner que es aproximadamente 2.9 coma 1.8 ok ahora dice ya que tenemos esto de aquí dice método de igualación igual a las y de las ecuaciones resuelve la ecuación recuerda que es más fácil si quitas denominadores cuánto vale la x luego cuánto vale la y y así ojo que ya tenemos acá lista las ecuaciones observa estas dos asterisco y doble asterisco ok ya están despejadas lo que significa que las vamos a igualar y es igual a esto y y es igual a esto que nos quiere decir que 9 menos 5 entre menos 3 es igual a 15 menos 4 x entre 2 o sea eso nos dice que esta y esta son iguales o sea si y es igual a esto entonces y es igual a esto entonces este y este son iguales despejamos o multiplicamos o multiplicamos cruzado este 2 multiplica a todos los de aquí arriba y este 3 multiplica a todos los de aquí entonces vean 2 por 9 son 18 menos 2 por 5 me va a dar 10x esto es igual a 3 por 15 pues me va a dar menos 45 ok luego menos por menos me va a dar más 3 por 4 12x ahora que voy a hacer voy a pasar pues hacia un lado las x y hacia otro lado pues los números esta x la voy a pasar hacia este lado ok entonces aquí me va a quedar 18 más 45 porque éste cruza para este lado y este menos x cruza hacia este lado entonces aquí me va a quedar 45 porque cambia de signo y acá yo tenía 12x más 10x ok entonces de este lado sumando tengo 5 más 8 son 13 ok y llevas una 5 y una 5 y una son 6 esto es igual ahora a 22 a 12 le sumo 10 me dará 22x despejando este 22 pasa dividiendo o sea x es igual a 63 entre 22 de manera que el valor de la x lo puedes dejar así o lo puedes pasar a decimal si tú quieres puedes usar tu calculadora y puedes dividir 63 entre 22 y en este caso nos da si puedes observar 2.86 o sea la x es igual a 2.86 y observa que tan cerca nos quedamos de la respuesta vean si 2.86 y yo dije aproximadamente 2.9 o sea está casi si lo redondeamos es 2.9 ok bueno ahora ya que tenemos esta respuesta que ya la puedes poner acá dice cuánto vale la x la x vale aquí le puedes colocar ya la respuesta x es igual y acá está en la calculadora 2.86 ese es el valor exacto ok ahora como ya tenemos a la x ahora debemos encontrar a la y podemos usar usar la fracción o usar el decimal lo vamos a sustituir en una de las que están aquí arriba ok entonces y en la más fácil es igual a 15 menos 4x entre 2 entonces nosotros podemos utilizar ya sea la fracción o el decimal para sustituirlo esto es igual a 15 menos 4 por y vamos a usar el decimal 2.86 entre 2 esto debe de ser igual y ojo que aquí no te la compliques puedes usar tu calculadora y reescribir todo sería 15 menos 4 paréntesis 2.86 cierro y le doy igual nos dará 3.56 y luego lo tendremos que dividir entre 2 dividido entre 2 y esto es igual a 1.78 ok de manera que puedes observar dice cuánto es el valor en este caso dice para encontrar y dice resuelve la ecuación recuerda que es más fácil cuánto vale la x ya ahora sustituye alguno de los valores de fija para encontrar el valor de y cuánto vale la y aquí tu libro si te das cuenta tu libro tiene un error aquí no es x aquí es y ok ahí le dices a tu maestro que hay un error ahí en el libro y vean yo dije que la respuesta era 1.8 aproximado miren cuánto dio la respuesta 1.78 y es igual a 1.78 si redondeamos nos dará 1.8 que fue lo que yo había dicho dice qué método te parece más eficaz para este sistema de ecuaciones cuál crees tú de los dos para ti es más importante de acuerdo a esta explicación ok de mi parte es todo yo espero que te ayude hasta la próxima